... ... ... ...11 y 5 minutos de la mañana, nos vamos a ir en directo al Ayuntamiento... ...para conocer los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno Local... ...hoy lo ofrece la alcaldesa Ángeles Muñoz. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias, como saben, y después de la Junta de Gobierno Local... ...algunos asuntos que se han tratado... ...pero también alguna información importante que entendemos para los ciudadanos... ...como es el tema de la vacunación infantil que queríamos dar en el día de hoy... ...por lo tanto, bueno, pues estamos tanto Feli Romero como yo... ...para poder cumplir a cuenta de esos acuerdos. En primer lugar, y decirles que de manera... ...yo creo que además algo que se venía esperando... ...que llevamos trabajando mucho tiempo y que por fin el último trámite... ...que era la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local... ...suscrito entre la comunidad de propietarios del Rosario... ...el propio Ayuntamiento de Marbella y Acosol... ...para llevar a cabo las obras absolutamente necesarias... ...en torno a una urbanización que lleva, bueno, como saben, muchísimos años... ...sin que esté adaptada medioambientalmente y que era una obligación... ...que este ayuntamiento se marcó, es cierto que durante muchos años... ...hemos tenido complicaciones a nivel de impugnaciones y de recursos... ...porque es algo que el ayuntamiento ya aprobó en una Junta de Gobierno Local... ...la ciudad de Marbella tiene que tener sus urbanizaciones... ...acordes medioambientalmente a lo que la ley exige... ...y por lo tanto en este proyecto, que es el primero de los que vamos a acometer... ...con un presupuesto de licitación de 4.042.000 euros... ...decirles que el 50% lo financia el Ayuntamiento de Marbella... ...estamos hablando de en torno a 2 millones de euros... ...un 25% lo financia a COSOL... ...y un 25% lo financia la propia comunidad de propietarios de la urbanización... ...afecta a 595 viviendas... ...estamos hablando aproximadamente de un impacto en 3.000 vecinos... ...es una obra que, como les decía, lleva a cabo todo el abastecimiento... ...y por lo tanto toda la red de canalización, toda la red de bombeo... ...todo el saneamiento integral de todas y cada una de esas parcelas... ...que, como saben, cuando se dio la licencia de urbanización... ...lo único que se exigía en aquel entonces eran pozos ciegos... ...y por lo tanto se tiene que hacer todo el saneamiento integral... ...y por supuesto la reposición posterior de toda la zona de calzada... ...allá donde se actúe. Se eliminan, como les decía, todas esas fosas sépticas... ...se mejora medioambientalmente acorde a la ley... ...se mejora el servicio público... ...se hace un buen sistema de alcantarillado... ...que evite problemas de inundaciones y de otras posibles contaminaciones... ...y que, estando como estamos en las circunstancias... ...en una ciudad como Marbella, son absolutamente desaconsejables... ...y por lo tanto se mejora no solamente el servicio público de agua... ...sino también el servicio público de alcantarillado. Y hay algo más importante también. Hasta ahora, y precisamente por no tener las obras de urbanización... ...acordes a la ley, no se podían autorizar ninguna licencia... ...ni de obra nueva, ni tan siquiera de que cuando hubiera una casa antigua... ...que quisieran demoler y reconstruir, tampoco se podían autorizar. Estamos hablando que en esa zona del Rosario hay 167 parcelas vacantes... ...donde no se podía dar ninguna licencia... ...estando como estaban, en un suelo absolutamente urbano... ...y en un suelo que llevaba muchísimos años esa urbanización en marcha. Pero no se podían dar acogiéndonos a la propia ley. Y tampoco, como les decía, se podía dar ninguna obra nueva de viviendas antiguas... ...que se demolieran y que se quisieran volver a construir, que se rehabilitaran. A partir de en el momento que ya se tiene el proyecto... ...sí que se podrán dar esas licencias de obra... ...y por lo tanto para la propia urbanización... ...también es importante que se solvente estas circunstancias... ...que urbanísticamente era un lastre, pero que sanitariamente... ...y yo creo que también medioambientalmente... ...pues era un problema para ellos y también para la propia ciudad. Este convenio que suscribimos en su día con el Rosario y con Acosol... ...se va a seguir extendiendo porque es una buena fórmula. Es una buena fórmula para los vecinos, para Acosol y, por supuesto, para el municipio. Es una buena fórmula porque en un plazo de diez años... ...es cuando se estima que la financiación de esa obra puede ser... ...se puede cargar al incremento que van a tener, en este caso Acosol... ...una vez que puede implantar una nueva gestión en el tema de abastecimiento de agua... ...que ya no lo harán las propias urbanizaciones, como se venía practicando hasta ahora... ...sino que se hará conforme a Acosol o, en este caso, Hidralia... ...dependiendo de dónde esté la vivienda, la urbanización en cuestión. Como les decía, a este convenio se le suman otras muchas urbanizaciones... ...de Marbella, de Nueva Andalucía, de San Pedro, que están en las mismas circunstancias. Hemos empezado por aquellas que el proyecto ya tenía un recorrido... ...que había un gran interés por parte de los propietarios... ...y que teníamos una necesidad de ver prioritariamente cuáles eran medioambientalmente... ...aquellas urbanizaciones que más lo reclamaban. Como les decía, la primera es el Rosario, pero ya se está culminando Hacienda Las Chapas... ...y también Costa Bella, con lo cual en el próximo año se unirán a las obras... ...que se van a ejecutar en la zona del Rosario. La idea es que, una vez terminado este trámite, pueda licitarse ya por parte de ACOSOL, que es dentro del convenio... ...lo que entendimos que, precisamente, por ser ACOSOL el que va a llevar a cabo el tema del abastecimiento... ...era más fácil que se pudiera licitar por parte de la propia concesionaria, en este caso, del agua que tiene la ciudad de Marbella. Ellos licitarán. Estamos en conversaciones con los propietarios y la propia organización para ver cuándo es el mejor momento... ...para que empiecen las obras. Podrían empezar antes de verano, pero pueden retrasarse a después de verano, en caso de que ellos así lo requieran. El plazo de ejecución de todas estas obras está en torno a unos nueve meses, con lo cual entendemos que para el próximo verano... ...no el del año 22, sino del 23, estarán culminadas las obras que, ya les digo, que son unas obras importantes... ...porque el presupuesto de licitación supera los cuatro millones de euros solamente en esta urbanización del Rosario. Pero, en definitiva, para nosotros era un compromiso que adquirimos con ellos. Era un compromiso también que adquirimos con la propia empresa, tanto ACOSOL como con Hidralia. Pero también era un compromiso de mantener una ciudad como Marbella con unos niveles medioambientales, acordes con lo que marca la legislación. Y, en este caso, mantener urbanizaciones con fosas sépticas no lo era. Y mantener una parálisis en cuanto al desarrollo urbanístico, precisamente por estos motivos, tampoco lo era. Así que, en fin, la apuesta que nos marcamos cuando llevamos a cabo la relación de todas esas urbanizaciones empieza a rodar y esta es la primera que sale. Y yo creo que es una estupenda noticia para todos ellos. Y, como les decía, además de algunas de las propuestas que se ha aprobado en Junta de Gobierno, de diferentes licencias de obra, de también algunos reconocimientos de crédito, facturas y demás, sí que quería darles a conocer una noticia que, como les decía, bueno, saben ustedes que dentro de la conferencia interterritorial de sanidad se adoptó el criterio de la vacunación para los niños de 9 a 11 años. Y, por lo tanto, nosotros, siguiendo las recomendaciones que, en estos casos, se hace por parte de la Consejería de Salud y también de la propia delegación, y con la magnífica relación que tenemos con los diferentes centros de salud, la vacunación infantil se hará también en los centros de vacunación. O sea, queremos sacar de los centros de salud la vacunación, que en otras localidades se hará en los centros de salud, pero en Marbella se mantendrán los centros de vacunación. Porque entendemos que tanto el centro de vacunación de San Pedro como el centro de vacunación de Marbella posibilita una mayor agilización, también mayores medidas de seguridad, también de comodidad, y creo que en este caso, bueno, pues, siguiendo la pauta que nos marcamos, las vacunaciones de los niños de 9 a 11 años se harán en los centros de vacunación. A partir de hoy se podrá hacer la cita dentro de Clic Salud o Salud Responde, porque tiene que ser precisamente una autocita. O sea, los padres tienen que llamar a partir de hoy, porque comienza la campaña de vacunación el día 15, 15 miércoles de 9 a 11 años hasta el miércoles 22. Una semana de lunes a viernes por la mañana, horario de mañana, y el sábado horario de mañana y tarde. Aproximadamente en Marbella tenemos unos 5.000 niños en esa edad, de 9 a 11 años. Y la idea, yo creo que se ha dicho numerosísimas veces, pero, en fin, lo reitero, es que los niños, que se sabe que la vacuna está absolutamente probada, testada, se está impartiendo en multitud de países, por supuesto, dentro de todo el ámbito nacional, los niños con las dosis recomendadas, y en este caso será la vacuna Pfizer la que se va a implantar. La segunda dosis la tendrán dentro de ocho semanas. Y la idea es que podamos tener una vacunación acorde con las edades y que sea igual de numerosa que la que hemos mantenido, pues, en las edades adultas, ¿no? Creemos que los niños es una población que ahora está teniendo un importante pico en el número de contagios y, por lo tanto, la vacuna es efectiva. Creo que es preventiva y, por lo tanto, animo a los padres a que puedan pedir esa autocita. No tendrán que llevar el consentimiento, porque se entiende que cuando se hace la autocita tendrán todos los datos para poder saber que los padres dan ese consentimiento. Pero, como les decía, bueno, pues, tendrán que ir acompañados del adulto, evidentemente, a los centros de vacunación, tanto de Marbella como de San Pedro. Y, a partir de hoy, esa autocita que podrán hacer a través del clic Salud o Salud Responde. Bueno, como les decía, en Marbella sí hay algo que desde el principio de la pandemia hemos estado muy, muy pendientes, precisamente, de poder dotar a la población de las mayores medidas de seguridad, garantía, en este caso, de que la vacunación sea lo más cómoda, lo más fácil y masiva posible. Y creo que para la población más joven, en este caso para nueve a once años, después vendrán edades inferiores, queremos también seguir manteniendo y poner todos nuestros recursos a disposición de la propia consejería. Y, por supuesto, ahora y con ustedes, cualquier información que estimen oportuna, tanto Félix como yo, estamos aquí para responderles. Bueno, acabamos de escuchar los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local, ya saben, pues lo ofreceremos todo en el informativo de las dos y media de la tarde. Bueno, y vamos ahora a repasar las citas más importantes del fin de semana con Enrique Moreno. Enrique, muy buenas. Muy buenas, Eva. ¿Qué tal? Bueno, la noticia estrella, sin duda, era el fallecimiento de Manolo Santana. Sí, noticia luctuosa con la que prácticamente todo el fin de semana ha quedado marcado. Es una noticia que trasciende al ámbito deportivo porque Manolo Santana era una persona conocida en la ciudad, que ya era un marbellero más, porque además siempre lo decía, siempre estaba muy enamorado y siempre que podía hablaba de nuestra ciudad. Así que ha sido una triste noticia y que, pues eso, salpica el ámbito deportivo y que nosotros en Club Deportivo también, por supuesto, queremos rendirle un homenaje. Y vamos a recordar una de las últimas entrevistas que nos concedía. Era en el 2016, cuando se celebraba el 50 aniversario del gran hito de su carrera deportiva, donde abrió el camino para que después vinieran los Rafa Nadal, Garbine Muguruza, Conchita Martínez. Hablamos de Wimbledon, que en el 66, pues bueno, pues con motivo de ese 50 aniversario nos concedía una entrevista, que recordamos lo que fue aquella victoria mítica, nos contó todo aquello de que tuvo que renunciar a Roland Garros, cómo intentó ocultar a la organización de acuerdo, porque son muy escrupulosos los londinenses con su torneo y su tradición, ya sabemos cómo son los británicos, bueno, pues como pudo, pero al final jugó con el escudo del Real Madrid su equipo y, hombre, pues por eso ayer, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu se guardaba un minuto de silencio y también en el Palacio de los Deportes de Madrid, con los partidos de los equipos tanto de fútbol como de baloncesto, hoy sus restos van a estar también en la Caja Mágica en Madrid. Bueno, pues recordaremos ese momento, como también las personalidades que han pasado por esa capilla fúnebre que estuvo en el hospitalillo, será un poco la apertura de nuestro club deportivo y merecido y reconocido homenaje que tendremos a Manolo Santana, todo el mundo lo ha recordado, y tendremos, yo creo, vamos a tener esos minutos para ver y recordar aquella entrevista con el 50 aniversario de aquel club político. Una de las últimas que ofreció aquí en Radio y Televisión Marbella, bueno, ya vemos muchas caras conocidas, muchos amigos, el deporte en general, no quiso perderse esta cita. Es que a lo mejor nosotros, que somos de una generación quizá posterior, que nos hemos acostumbrado a ver ganar a nuestros tenistas, ganar un gran slam. Sí, en aquella época, sin apoyo, sin dinero. Aquello era una heroicidad, aquello era algo impensable, en un tenis que era amateur completamente. Y en la España de entonces también. Y en España de entonces, donde jugar al tenis no es algo muy popular. Bueno, pues gracias a Manolo abrieron muchas puertas y mucha gente descubrió el tenis como un deporte y después, pues, vino lo que vino. España, pues, consiguió, por ejemplo, ganar la Copa Davis. Algo que él no consiguió, ni como jugador, aunque llegó dos veces a final. Y tampoco como capitán de equipo Davis, tampoco pudo conseguirlo. Pues, yo creo que fue también un poco, ¿no? Dejó ahí esa semilla. Bueno, pues recordaremos esa figura de Manolo Santana. Pues, un poco como todo el mundo, este fin de semana, pues, ha tenido palabras de cariño y de recuerdo para él. Que más allá de su vertiente deportiva, pues, queda, sobre todo, la figura de una persona muy entrañable. Y en lo personal dejó mucha huella, una persona muy educada, muy amable, muy cariñoso. Así que, bueno, lo homenajaremos esta noche en Club Deportivo. Bueno, vamos con el fútbol, ¿no? Tenemos buenas y malas noticias. Sí, la buena noticia es que el Marbella ganó 3-1 frente al Intergin Melilla, que es el colista. Bueno, hay que ganar. Y no siempre el partido se plantea, como podía pensar uno a priori, que, bueno, pues, llega el último, le vamos a ganar de, vamos, de carrerilla, ¿no? Sí. Hombre, el Marbella se adelantó en la primera parte, pero incluso se puso un 2-0, pero el Intergin Melilla cortó distancias y hubo un momento ahí de incertidumbre, porque podía saltar la sorpresa, que en el caso del Marbella sería otra sorpresa negativa más, que esta temporada nos tiene muy acostumbrados, desgraciadamente. ¿Jugó bien? Bueno, tuvo buenos momentos y momentos en el cual, pues, ni fun y fa, por decirlo así, suavemente y tranquilamente, por no cargar mucho más las tintas. Por no meter los dedos. Por no cargar mucho más las tintas sobre la situación del Marbella. Además, ayer, además, la imagen también estaba en las gradas, por el poco público que había, porque los cuatro grupos, podemos decirlo, de peñas y de aficionados organizados, que hablamos de la grada de animación, peñas Marbelleros, peñas El Botijo y Frente Libre, habían decidido organizar una protesta, pero debido a que el partido por aquello de la federación, los partidos del Melilla, hay que organizarlos para que encaje, para que el equipo pueda volver, porque los gastos los paga la Federación Española de Fútbol. Entonces, procuran que puedan hacer el vuelo de ida y vuelta en el mismo día. Entonces, pues, todo cuadraba si se jugaba el sábado, no el domingo, y a la una de la tarde. Un horario bastante complicado, porque hay gente que está trabajando, y entonces, pues, se desconvocó esa huelga, o esa protesta, por decirlo de una forma, huelga de aficionados, y se aplazó para el siguiente partido en casa, que será ya en enero, contra el Torreperogil. Pero, sin embargo, eso sí, advirtieron de que no iban a ir a la grada a animar este partido. Así que, creo que había en torno a 100 personas. Así que, habla un poco de la desconexión, no con el equipo, sino con la propiedad, por parte del aficionado. Bueno, pues, segunda victoria, el Marbella, que consigue, por lo menos, engancharse, estar ahí, a la parte alta de la clasificación. Ahora mismo es sexto clasificado con 23, creo que estás a tan solo uno de la quinta posición, que le daría opciones de playoff. Pero, claro, a estas alturas de la temporada, cuando va a terminar el año, y decir que este Marbella va a aspirar simplemente a meterse en el playoff, no a ser campeón, o a ser primero que el que te da el ascenso directo, pues, hombre, es quizás un aprobado justito. Pero es que empezó muy mal. Empezó muy mal, pero, por plantilla, por presupuesto, este equipo hay que exigirle más. Si tienes capacidad para estar ahí, por lo menos para estar peleando por el primer puesto, no te puedes conformar con ser quinto, o cuarto, o tercero. Bueno, ya veremos. El que está perdiendo fue ella y es el San Pedro. Cayó por 2-0 contra el Real Jaén, ¿no? Perdió contra el Real Jaén un Real Jaén que empezó la temporada, ya sabemos, con muchos problemas económicos, mucha incertidumbre institucional, pero que ha vuelto la calma, el equipo poco a poco se ha ido rehaciendo, ha podido hacer algunos fichajes, y ya prácticamente está ya al borde de salir de los puestos de descenso. Pero, eso sí, el San Pedro se queda con 17 ahora mismo, está todavía, tiene un colchoncito, creo que son de 5 puntos ahora mismo, en torno a 5 puntos de la zona de salvación, perdón, de descenso, pero ya urge ya empezar otra vez a conseguir puntos. Pero es que el calendario no le va a ayudar mucho, porque ahora viene el Motril, que es el segundo clasificado, peleando por el liderato con el Torremolinos, otro de los favoritos por el ascenso, así que es complicado. La semana pasada fue el Atlético Malagueño, le plantó cara, pero no da, no da la cosa para mucho más, hay que ser realista. Y la verdad es que ayer, un poco lo que duele, es que el equipo le marque un gol al primer minuto. A los 20 segundos ya estés perdiendo. Son ese tipo de errores que no se pueden consentir, ni se pueden permitir ese tipo de errores, porque te van lastrando todo el encuentro, y te echan por tierra todo el planteamiento de partida que tuvieras, así que ahí quizás el San Pedro no dio la imagen que está acostumbrado a darnos. Pero bueno, en fin, esperemos que la próxima jornada a ver si salta la sorpresa contra el Motril, es un difícil rival, pero a ver si el San Pedro por lo menos puede romper la racha y dar la sorpresa, o por lo menos puntuar, que no está nada más frente a un rival de esa entidad. Bueno, nueva derrota del CBO Marbella. Sí, en este doble que tenía, tenía dos partidos como visitante, ganó el anterior en Ponferrada, y en este contra Quimisa Carvajosa perdió. Aunque ha sido ajustado. Sí, pero otra vez el equipo muestra esa irregularidad, el equipo no es capaz de encadenar una serie de buenos resultados, y luego, como decía Rafa Piña, lo ha hecho más de una vez, el equipo no está bien en ataque, y entonces hay que basarse en la defensa. Y entonces el equipo ahí está flaqueando. Si en ataques ya sabes que no estás bien, y si en defensa no tienes un buen día, pues apague, vámonos. Y es un poco lo que le pasó al CBO Marbella, que con esta situación se mete un poco en tierra de nadie. Es decimoprimero con tres victorias y seis derrotas. El líder es Zornoza con ocho victorias. Hay una diferencia de cinco victorias entre el primero y el decimoprimero. Bueno, se va abriendo ya una brecha. A ver la próxima jornada, porque llega a Lega Cantabria, que es otro de los equipos que está en la zona alta de la clasificación. Un duro rival. A ver si el CBO Marbella en casa puede hacerse fuerte, pero es que no pintan las cosas bien para el equipo Rafa Piña. Un Rafa Piña que llegó a poner su cargo a disposición, pero la directiva le dijo que no le aceptaban, porque confían en su trabajo. Bueno, a ver qué pasa. El volei se sobrepone. Sí, el volei sigue ganando. Décima victoria, no pierde ni un partido, ganó 0-3 en Cieza, en Murcia. Así que poco que decir que este equipo va como un tiro ya para el ascenso. La sorpresa será el día, ya no te digo, el día que pierda un set, que pierda algo ahí, porque es que los va ganando todo, 3-0, 0-3. Solo veo creo que un equipo que le ganó un set. Así que están fantásticos. Yo creo que es que... Bueno, la cara más positiva. Están que se salen en esta categoría. Bueno, bueno. Y del fin de semana sí tuvimos, por ejemplo, exhibición de gimnasia rítmica de las escuelas deportivas de San Pedro Alcántara. Bueno, pues una buena oportunidad para, sobre todo, pues ver el trabajo que se realizan en las escuelas municipales. En estas chicas que después, pues algunas sí darán el salto al club de gimnasia rítmica. Y, quién sabe, dentro de poco nos pueden dar esas buenas noticias. Cómo ganaron las Alevines el Campeonato de España. Ahora, esta semana, a partir del 18, se van también a Pamplona, que es otro campeonato de España por conjunto. Así que es una buena oportunidad. Son ya, creo que es la 23 edición. O sea, que habla de la continuidad que se tiene en estas escuelas municipales. Y, sobre todo, pues ese trabajo que realizan las más pequeñines. Ahí delante de su familia, que es ese momento, ¿no? Que llevan preparando y que le hace mucha ilusión. Pues, bueno, pues una buena oportunidad para disfrutarlo. Es un poco eso. El nivel de escuelas, pero que van ya mostrando el trabajo que se va haciendo con las bases para después dar ese salto a otras categorías ya y dar ese pequeño, como digo, ese salto a un nivel ya de categorías, no digo profesional, pero sí competir ya en Campeonatos de España. Sí, a otro nivel. Bueno, Sara Almagro nos da muy buenas noticias. Subcampeona del mundo, ¿no? De surf adaptado. Efectivamente, en una competición. En California, ¿no? En California, creo que se llama Pinos Beach. Allí donde estaba. Y, bueno, una Sara Almagro que comentaba durante la semana, era muy exigente. Ya lo estaba diciendo en redes sociales, muy exigente, porque no había conseguido hacer buenas puntuaciones y se lo jugó todo en una manga, porque en una no había entrado bien, ella misma lo explicaba, no había entrado bien, entonces los jueces no se la habían calificado bien y se lo tuvo que jugar y consiguió meterse en la final. Y, bueno, pues ser subcampeona del mundo después de, yo creo que fue el año pasado, creo cuando teníamos la oportunidad... Creo que fue en una entrevista que hicimos aquí en directo, pues ella nos hablaba de que se había enganchado al surf como ella lo practicaba antes de la enfermedad y que soñaba con esa posibilidad de llegar a unos Juegos Paralímpicos, pero quién no le va a decir que llegara a ser subcampeona de España y ahora subcampeona del mundo. O sea, quien lo persigue lo va a conseguir y la verdad que hay que darle la enhorabuena a Sara por ese logro y a ver cómo, a ver si esta semana que vuelve ya... Tenemos la oportunidad de charlar con ella. Bueno, Enrique, ¿algo más? Bueno, tuvimos la Maratón de Málaga, tuvimos ahí a varios participantes, tuvimos Javier Díaz Carretero, que hizo su mejor marca personal, también tuvimos creo que Campeonato de Andalucía Cross en Mijas, donde el Club de Atletismo Marbella Sol o Sol... Siempre me lío con ese nombre, que me perdone sus componentes y sus entrenadores, porque siempre me lío Marbella, si es Marbella Ciudad del Sol o algo así, quedaron campeones por equipos, así que felicidades a todos ellos y bueno, pues así van cerrando algunos la temporada. El Waterpolo, que tiene un calendario caótico, que es muy difícil de seguir, pues tuvieron jornada, pero perdieron las chicas, en fin... Un poquito de todo. Hay un poquito de todo, el Rubi también perdió, que perdió por puntuación menos alta, pero perdió otra vez, no gana, está con cero puntos, hay que tomárselo con filosofía, que queda toda la segunda vuelta. Está a cinco puntos más o menos del antepenúltimo, así que... Y a ocho del tercero por la cola, que ahora mismo daría la permanencia. Bueno, ánimo, ánimo. Que es factible, que aunque ocho puntos, ocho puntos, teniendo en cuenta ganando, y luego se hace unos cuantos bonus ofensivo o defensivo... Bueno, no está todo perdido, podemos decir. No está todo perdido, queda una segunda vuelta que se puede soñar con hacer algo importante. Bueno, Enrique, Club Deportivo esta noche... A partir de las diez, y esta semana tendrán la oportunidad de ver también el partido del Marbella y del baloncesto. De ese partido contra Akinisa Carvajosa, pues serán los dos partidos que tengamos del menú de esta semana. El menú deportivo. Pues gracias, Enrique. De nada, Eva. Nos marchamos ahora unos minutitos a publicidad, y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!